VALENCIA Estimados pasajeros, bienvenidos a Valencia. Nos dirigimos a la terminal del aeropuerto. Por favor, no se levanten hasta que el avión se haya parado y las luces de cinturones se hayan apagado. Les recordamos que todos los dispositivos electrónicos deben permanecer desconectados o con el modo bien activado hasta la apertura de puertas. VALENCIA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.